A 82 años del descubrimiento de las ruinas mayas de El Tortuguero, el Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH todavía se encuentra en proceso de definir, delimitar y decretar el polígono que abarca ese sitio arqueológico. Así lo señala el subdirector del Centro del INAH Tabasco, José Luis Romero Rivera, quien explica que para determinar esa superficie prehispánica básicamente se realiza un recorrido por todo el terreno verificando los indicadores existentes para definir si es parte del sitio arqueológico o es un terreno que no tuvo nada que ver con esa civilización. En 1933, luego de varias expediciones, el célebre tabasqueño Francisco J. Santa María publicó las ruinas occidentales del viejo imperio maya en la Sierra del Tortuguero en Macuspana, Tabasco, notas de una excursión. Para elevar decretar la superficie del sitio también se contemplarían algunas excavaciones menores, porque existen espacios donde la vegetación es muy cerrada, incluso pastizal. Además del escrito donde se relata los vestigios, como el de Francisco J. Santa María, que es el primer reporte, existe el de Franz Blom, el libro llamado Tribus y templos del año 1925, y después estuvo Elsa Hernández Pons, resume mucho de lo que habían visto antes de los ochentas, reporta lo que desapareció y ya no encontró. Relata que en la cima del tortuguero se observa un vallecito en medio, donde hay algo que fue una cueva, pero que ya no tiene techumbre, que ahora parece un cañón o corredor en medio. Allí no se ha visto material arqueológico, pero tampoco se ha excavado. Al precisar que los mayas no vivían en cuevas sino en ciudades, mencionan que equivocadamente la gente cree que las grutas que existen en la región se van a encontrar cosas grandes o tesoros. Los mayas utilizaron cuevas solo a veces como lugares de culto, de enterramiento de cadáveres, pero no existe idea de un cementerio en la época prehispánica, pues realizaban los entierros en sus propias casas. El funcionario del INAH asegura que es muy factible realizar la delimitación del sitio arqueológico. Considera que se puede efectuar con la autorización de los propietarios de los terrenos, con gente que tiene lotes, pero no todo es propiedad de la nación, pues se podrían realizar los recorridos y trabajar. Sostiene que para la operación de todas esas graveras como la empresa Río Puscatán, pegada al cauce y otras dos, se realizaron recorridos previos para verificar que no existían vestigios arqueológicos antes de la operación de las empresas. Con información de Roberto Barbosa Sosa para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.